Hola, muy buenas noches. Me encuentro saliendo de Ticimín y agarrando la carretera rumbo a la ciudad de Mérida. Estoy viniendo a hacer un recorrido por la zona que resultó impactada por el huracán Delta. Estuvimos en Ticimín, estuvimos en Panavá, en Río Lagartos, perdón, en San Felipe. Y quiero comentarles con mucho gusto que tenemos un saldo blanco. No hay ninguna persona que haya fallecido durante este huracán. No tenemos ninguna persona desaparecida. Y también un tema muy importante es que los daños han sido menores, mucho menores de los que esperábamos con este huracán. Así que bueno, creo que buenas noticias para todos los yucatecos. Quiero comentarles que a partir ya del día de mañana se reanudan las actividades laborales en todo el estado, incluyendo los puertos, quienes puedan realizarlo en los puertos si se encuentran en condiciones, pero ya reactivamos las actividades laborales. También es importante señalar que a partir de mañana ya el transporte público regresará a funcionar a la normalidad. Las clases serán a partir del viernes 9. Es importante señalar que mucha gente todavía tiene problemas de conexión, problemas de energía eléctrica, especialmente aquí en el oriente del estado. Así que vamos a darles hasta el día viernes. Comentarles también que la ley seca que decretamos el día de allá en la noche queda ya cancelada para que a partir de mañana se pueda vender alcohol de manera regular. Y comentarles que los refugios siguen funcionando el tiempo que la gente los necesite. Van a estar disponibles con comida, con atención médica, como han estado hasta el día de hoy. Y comentarles también y hacer un especial agradecimiento a nuestros policías de la Secretaría de Seguridad Pública que nos encontré trabajando a lo largo y ancho de las carreteras y de los caminos. Muchas felicidades a todos nuestros policías. Agradecerle a ellos y a sus familias el trabajo que están realizando. Y por supuesto también el agradecimiento al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional que también nos están apoyando en esta tarea de estar limpiando los caminos, las carreteras y los objetos que se vuelan. Importante también señalar que acabo de terminar de hablar con el responsable de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Yucatán. Tenemos todavía algunos municipios sin energía eléctrica, como es el caso de San Felipe, de Río Lagartos, de Coloradas. Me comentan algunas zonas de Ticimini, de Valladolid, de municipios aledaños. Me comentan que esperan que en el transcurso del día de mañana se pueda ir reactivando el servicio de energía eléctrica de manera proletina. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que esté sucediendo para ir regresando a la normalidad. Y bueno, agradecer y felicitar a todos los yucatecos por el gran trabajo de prevención que hicimos entre todos. La gente, como siempre, los yucatecos, gente responsable, gente que sigue las indicaciones de las autoridades. Y bueno, creo que el resultado de tener un saldo blanco es trabajo de todos los yucatecos. Muchas gracias y vamos a seguir informando el resto de la noche y seguramente también el día de mañana. Buenas noches.